Amigos, disculpa, si me dicen cuánto es 7x8 se gana un tiro de la ruleta No, no, gracias ¿No? Bueno, gracias Amigos, disculpen, si me dicen cuánto es 7x8 se gana un tiro de la ruleta, ¿saben? Ah, no, ya no me acuerdo ¿No? No, no, no pasas ¿Pasas? Bueno, amiga, oye, si me dices cuánto es 7x8 te ganas un tiro de la ruleta 56 ¿56? Sí, adivinaste Vamos a girarlo, no, pues a ver, gíralo, a ver qué te sale ¿Qué te sale? ¿Qué te sale? ¿Qué te sale? Ah, hay un Watts Felicidades Pues felicidades, mira, te ganaste un Realme Watts 3 Ese es completamente nuevo de la marca Realme Amigos, disculpa, si me dices cuánto es 7x8 te ganas un tiro de la ruleta Ah, gracias, voy a ver a mi novia, cariño Ah, bueno, gracias Amigos, disculpa, el que me responda cuánto es 7x8 se gana un tiro de la ruleta ¿Alguno de ustedes sabe? No, 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 yo sé ¿Tú sabes cuánto es? Son 56 Sí, sí supiste, va, pues te ganaste un tiro Gíralo, a ver qué te sale Fuerte, fuerte, a ver qué te sale Sí Te ganaste los audímonos Te ganaste unos Realme Watts totalmente nuevos para ti ¿Sí? Pues felicidades Oye, yo también quiero participar Antes más te digo toda la tabla del 8 Va, si me dices toda la tabla del 8 te ganas un tiro ¿Va? A ver, dímela 8x1, 8, 8x2, 16, 8x3, 4, 8x4, 32, 8x5, 40, 8x6, 48, 8x7, 56, 8x8, 64, 8x9, 72, 8x10, 80 Sí, 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 te la supiste Pues va, te ganaste tu tiro, gíralo, amigo, a ver qué te sale Mil pesotes, eso, felicidades Te ganaste mil pesotes, ten ¿Va? Pero no me lo atreca a mí con los audífonos ¿Quieres? Que ayudar a toda la banda de las escuelas ¿Qué piensan, amigos? Pues sí, la verdad está muy chido y muchas gracias ¡Eh!